Buenos días, Señor Jesús. Es un amanecer muy agradable, sobre todo porque lo primero que tengo en cuenta es recurrir a Tu presencia. Gracias por este nuevo día. Hoy quiero llenarme de Ti. Quiero llenarme de Tu paz, de Tu santidad, para vivir este día, de Tu pasión, de Tu misericordia, de todo lo que eres Tú. Dame mucha paciencia y tolerancia. Bien sabes lo que ocupo, pues sólo de esta manera podré afrontar las circunstancias que quieran apartarme de Tu presencia. Podré afrontar aquellas cosas que pretendan acabar con la paz que Tú has puesto en mi corazón. Hoy me dispongo a vivir esta aventura que se llama vida, y quiero vivirla a Tu lado. Junto a Ti, que eres la misma vida. Deseo que lo único que haya en mi corazón seas Tú, y el amor que Tú tienes para todos. Que todo el que se acerque a mí pueda sentir Tu presencia amorosa. Te alabo y te bendigo, porque siempre me ayudas en las dificultades, porque Tu amor siempre está conmigo, y no pierdo nunca las esperanzas. Señor, confío en Tu palabra, y sé que Tú no pones en mí cargas que yo no puedo soportar. Todo lo puedo en Ti, Señor, pues Tú eres mi fortaleza. Tomado de Tu mano, me agiganto. Me siento grande. Los problemas se reducen. No me desvían ni me entretienen más de lo que deben. De Tu mano soy capaz de pasar cualquier barrera, cualquier muro, cualquier mar o río, cualquier fuego, sin sufrir daño alguno. Agarrado de Ti, me animo a seguir luchando, porque sé que contigo siempre saldré vencedor. Amén. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos, Tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de Tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior. Pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano, no hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para Tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana Tu misericordia, y de noche Tu fidelidad. Con arpa de diez cuerdas y laúdes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de Tus manos. ¡Qué magníficas son Tus obras, Señor! ¡Qué profundos Tus designios! El ignorante no lo entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque Tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me has dado la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios del Señor. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones. Amén.